Como parte de las diferencias existentes en el seno de la oposición, el partido El Más aseguró que las vías como la enmienda constitucional y el referéndum revocatorio, propuestas hechas por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, no son viables en este momento. Escuchemos. La MUC en vez de diseñar una estrategia de largo plazo que le pueda permitir al país buscar soluciones, se ha metido en una carrera donde el aspecto presidencial está presente. Es evidente que lo que está haciendo Capriles y lo que está haciendo Henry Ramos y lo que están haciendo algunos de ellos forma parte de un diseño de esa naturaleza, que como lo hemos dicho en otras oportunidades siempre ha estado presente allí y que en este momento es algo totalmente desacertado, porque simplemente el país no está pensando en ese tipo de situaciones en este momento. En relación a los señalamientos del Más sobre la enmienda constitucional y el referéndum revocatorio, el partido de oposición Primero Justicia señaló a esta tolda política como un partido que no pertenece a esta estructura política y además la descalificó. Yo creo que está clarísimo para todos los venezolanos que el Más no es un partido opositor, el Más es un partido que tiene vínculos clarísimos con el gobierno nacional y debo decirte algo y no lo digo por grosería ni mucho menos, la verdad es que no tengo ni idea de lo que ha planteado el Más porque tiene tan poca entidad en términos de lo que su mensaje ha dicho y quedaron tan mal en las elecciones del 6 de diciembre que yo no he conseguido en ninguna página web ni en periódico que yo reviso alguna declaración del Más. El partido Primero Justicia insistió en aprobar la ley de producción nacional, un instrumento legal que de ser aprobado podría colocar en riesgo 4 millones de hectáreas recuperadas por el gobierno revolucionario que hoy en día son trabajadas por los campesinos. ¿Cómo lo decreta la ley orgánica de tierras? La tierra es de quien la trabaja. Con esta información retornamos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.